Pues viene de ser su paseo, que increíble. Ya se acuestó en las plantas, disfrutó mucho. Hola, Curacín. Ya le podemos ver sus dos ojos. La inflamación cada vez es menor. Todo va bien con este niño. Curacín. Hola. ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿verdad? Ahorita te llenaste de hierba. Viene su baño. Y bueno, cada vez me permite acercarme más a su lesión, donde la puedo limpiar. Esas como costuitas son por el poco fluido que te llenan en su ojo. O sea, baby, por fin puede ver con ese ojo. Algo está mirando a unos pájaros. Ya hasta come carnecitas. Ya ha mejorado mucho. Su calidad de vida es totalmente otra. Ay, ay, ese perro divino. Pues aquí está mi chamaquín. Feliz domingo para todos. Lo miro, lo miro y no dejo de mirarlo. Ese ojo que... ¿Dónde está mi perro, eh? David. Hola, mimi. En la cara le falta pelo. Le hemos estado cortando para que podamos curar su lesión. Y por eso se ve raro, ¿no? Como sin pelo en el percito y solo pelito en la cabeza, pero... Pero bueno, solo así hemos podido estar un pendiente de... De... Sin peli. Hasta los bigotes lo corto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.